¿Qué es la división de fracciones? Si se perdieron la división, lo que haremos es, vamos a decir aquí es multiplicar en cruz. Y multiplicar en cruz vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí tenemos dos fracciones que serían la A entre B y dividido entre C y D, caso general, y lo que nos quedará es A por D. Si nos fijamos A por D es A por D, que quedará arriba, vamos a hacerlo en otro color que se vea más, rojo, A por D que queda arriba. Y abajo queda B por C. Dicimos que multiplicamos en cruz. El de arriba por el de abajo y se queda arriba, y el de abajo por el de arriba y queda abajo. Llegamos en cruz y esto será la manera de dividir dos fracciones. Vamos a ver aquí los casos concretos. Tenemos aquí el dos quintos dividido entre tres cuartos. Entonces, como hemos dicho antes, multiplicamos en cruz. Dos por cuatro quedará aquí arriba ocho. Aquí está el dos por cuatro. Y abajo estará el cinco por tres. Cinco por tres, quince. Repetimos. Entonces, si lo hacemos el trazo seguido, sería el dos por cuatro que queda arriba. Si cambiamos de color, se vea el cinco por tres que queda abajo, quince. Hacemos ahora el un medio por un tercio. Multiplicamos en cruz. Uno por tres, tres, que queda arriba. Y tres, y el dos por uno que queda abajo. Dos por uno que queda abajo. Uno por tres, arriba. Tres medios. Lógicamente, como cualquier fracción, siempre luego se simplifica si se puede. Aquí tenemos lo mismo, una división, pero con números negativos. Multiplicamos normal. Menos uno, el signo negativo en principio decimos siempre que está en el numerador. Menos uno por siete dará menos siete. Y el tres por cuatro dará doce. Aquí tenemos dos, una división de dos fracciones negativas. Menos dos tercios entre menos tres cuartos. Esto, para ir bien, quizá lo ideal sería ponerle un paréntesis para no confundir el signo menos de la resta del signo menos tres con la división que está aquí en medio. Entonces, una vez más, decimos que multiplicamos en cruce. Entonces, menos dos por cuatro dará menos ocho arriba. Y el cinco por menos tres, menos quince abajo. Pero lo que tenemos aquí es, los dos son signos negativos. Menos por menos quedará más. Se puede. Menos por menos queda más. Y nos da ocho quinceavos. Si se pudiera simplificar, se simplificaría. Y el medio por un medio, pues, entre un medio. Un medio entre un medio. Uno por dos da dos arriba. Y el dos por uno da dos abajo. Dos medios, que es igual a uno. Se puede simplificar. Simplificamos. Siguiente idea. Dice, observa que la multiplicación de fracciones tiene la propiedad conmutativa y la división no. O sea, la multiplicación tiene la propiedad conmutativa, pues, cambiar el orden de los factores y no alterar el producto. Pero la división no. Tenemos aquí el caso de una multiplicación. Dos por tres. Vamos a multiplicar. Es muy fácil. Multiplicar este tonto. Se da arriba por la arriba. El de abajo por el de abajo. Dos por tres, seis. Cinco por cuatro, veinte. ¿Qué pasa si cambio el orden de los factores? O sea, pongo uno delante y otro. El dos quintos, que está aquí delante. Que está aquí delante. Aquí está detrás. Y el tres cuartos, que aquí está el segundo término, aquí lo pongo primero. Simplemente los he cambiado de sitio. Pues multiplicamos igual como siempre. Multiplicar es muy fácil. Multiplicar es de tontos. El de arriba por el de arriba. El de abajo por el de abajo. Tres por dos, seis. Cuatro por cinco, veinte. Nos da lo mismo. O dos quintos por tres cuartos. Dos por tres. Cinco por cuatro. Y si cambiamos el orden, es tres por dos. Queda lo mismo. Seis y cuatro por cinco. Queda lo mismo. Cambia. ¿Qué pasa ahora si tenemos una división? Podemos poner una división. Multiplicamos en cruz. Dos por cuatro, ocho. Y cinco por tres, quince. Da ocho quinceavos. Mientras que si cambiamos el orden, el dos quintos que está delante lo ponemos detrás. Y el tres cuartos que está detrás lo ponemos delante. Intercambiamos las fracciones. Entonces multiplicamos tres por cinco, quince. Y cuatro entre dos. Y cuatro por dos, ocho. Quince octavos. Lo primero que nos queremos, así que nos puede llamar la atención, es que nos ha dado el resultado ocho quinceavos y aquí es quince octavos. La fracción que llamamos inversa. O sea, cambiamos numerador por denominador. O sea, que cuando hemos cambiado el orden de los factores en la división, nos da la fracción inversa. Entonces aquí lo que estamos diciendo, aquí que el dos quintos entre tres cuartos, este signo es distinto que tres cuartos entre dos quintos. Y además hemos visto que nos da exactamente la fracción inversa. Vamos a hacer ahora el ejercicio de abajo. Como siempre, pues dar pausa y hacerlos. Y lo intentamos resolver. Vamos pues ya a resolver dos quinto, dos séptimos entre tres cuartos. Multiplicamos dos por cuatro, ocho que quedará arriba. Y abajo siete por tres, veintiuno. Siguiente. Tres séptimos dará veintiuno arriba. Vemos de color, que se vea. Tenemos el veintiuno arriba. Y abajo cuatro por dos, ocho. Siguiente. Uno por cinco dará un cinco arriba. Y dos por tres dará un seis abajo. Tres quintos entre un medio. Como es división, multiplicamos en cruz. Tres por dos dará seis. Y cinco por uno dará cinco. Nos fijamos aquí ahora, el seis quintos es igual, es el inverso de cinco sextos. Y aquí igual, efectivamente, también hemos hecho cambiar el orden. Un medio aquí entre tres quintos. Y aquí está, tres quintos entre un medio. A cambiar el orden nos da el inverso. Dos sextos entre un tercio. Dos sextos entre un tercio. El dos por tres dará seis. Y el seis por uno dará seis. Esto ya lo podemos simplificar directamente. Y seis sextos igual a uno. División exacta y una fracción en la que el numerador igual al denominador es igual a uno. Tres cuartos entre tres cuartos. Multiplicamos arriba y abajo. Tres por cuatro, doce, quedará arriba. Y cuatro por tres, doce, quedará abajo, igual a uno. Este de aquí, el doce por doce, igual a uno. Doce entre doce dociavos igual a uno. Lo podríamos haber hecho intuitivamente sin hacer operaciones. ¿Qué nos está diciendo aquí? Tres cuartos entre tres cuartos. Cuando dividimos una cosa entre sí mismo siempre da uno. O sea que directamente, sin haber hecho ningún tipo de cálculo o operación, podríamos haber dicho que esto entre esto da uno. Ahora, la división pero con signo menos. Y tenemos aquí el menos uno por dos dará menos dos arriba. Y abajo dos por tres, seis. Aquí esto lo podríamos simplificar. Porque los dos son múltiplos de dos. Por lo tanto, podemos dividir arriba y abajo entre dos. Y me quedaría aquí. Esto sería menos uno. Y dividido entre seis entre dos me da tres. Menos un tercio. Seguimos ahora con esta de aquí. El menos dos quintos entre menos un quinto. El menos dos por cinco dará menos cinco. Multiplicamos con los signos. Y abajo, cinco por menos uno dará menos cinco. Esto será también igual a uno. Menos dos por cinco. Uy, no, me he equivocado aquí. Vamos a deshacer esto. Aquí tenemos el rojo. Menos dos por cinco da menos diez arriba. Y abajo, cinco por menos uno da menos cinco. Lo primero que podemos hacer es el menos con el menos quedará más. Podemos ya tachar. Menos por menos más. Menos diez entre menos cinco quedará diez quintos. Y luego simplificamos. Simplificamos, bueno, dividiendo directamente. Diez entre cinco ya directamente da dos. Una división exacta. Dos partido por uno, si quisieramos por el denominador. Ahora vamos a hacer el siguiente caso, pero vamos a ponerle aquí el denominador. Cuando es cinco tercios entre dos, sabemos que un número que no tiene denominador es que es uno y por eso no hace falta ponerlo. Entonces, si ahora multiplicamos en cruz y nos quedará cinco por uno, nos dará cinco arriba. Y abajo nos quedará tres por dos, seis, cinco sextos. Aquí también, si queréis, primero ponemos el denominador. Ahora nos facilitará. Y al momento en que ya los abrimos, aquí también ponemos un denominador. Y aquí también ponemos un denominador. Entonces aquí tenemos el cinco tercios entre menos dos. Cinco tercios entre menos dos. Multiplicamos. Cinco por uno quedará cinco arriba. Y tres por menos dos da menos seis abajo. Y aquí también podemos hacer que la manera lógica de escribir esto sea menos cinco sextos. Siempre que hay el signo menos en el denominador se pasa arriba y quedará menos cinco sextos. Seis enteros entre un medio. Tenemos seis por dos nos quedará doce arriba. Y uno por uno, uno abajo, doce enteros igual a doce. Fijaros que aquí seis lo estoy dividiendo entre un medio y me queda doce el doble. O sea, podemos decir que si divido entre un medio, entre la mitad, es lo mismo que multiplicar por dos. Cinco quintos por cinco enteros por un quinto. Cinco por cinco me da veinticinco y partido por uno ya dará veinticinco. Y aquí lo que estamos viendo es que cinco entre un quinto equivale a multiplicar por cinco. Un décimo entre cuatro quintos. Uno por cinco arriba dará cinco. Y diez por cuatro abajo cuarenta. Este se podría simplificar dividiendo entre cinco arriba y abajo. Y daría un octavo. Siguiente. Dos quintos entre un séptimo. Dos quintos. Entonces siete por dos, catorce. Que queda arriba. Y cinco por uno, cinco. Que queda abajo. Y el último que tenemos, ocho tercios entre dos quintos. Tenemos ocho por cinco, cuarenta. Y abajo tres por dos, seis. Que también se puede simplificar. Cuarenta sextos. Bien. Una cosa que no hemos comentado antes. Cuando hablábamos de lo que era la división. Hemos hecho que multiplicamos el cruce y se divide. Vamos a ver que también es equivalente a multiplicar por el inverso. Vamos aquí a poner un ejemplo. Y tenemos aquí dos tercios dividido entre cuatro séptimos. Si lo hacemos con el método que ya hemos visto de multiplicar en cruce y dividir. Lo pondremos aquí arriba. En color rojo. Dos tercios entre cuatro séptimos. El dos por siete quedará catorce arriba. Y abajo quedará tres por cuatro, doce abajo. Habría que simplificar. Catorce doceamos. Ahora vamos a hacer, y en lugar de hacer esto de la división, vamos a multiplicar por el inverso. Entonces lo vamos a poner aquí. Que dos tercios entre cuatro séptimos es lo mismo que dos tercios. Dos tercios por, multiplicado con un punto. Y en lugar de cuatro séptimos el inverso es siete cuartos. Vamos a comprobar ahora esta multiplicación. El dos por siete da catorce, que es el que tenemos aquí. Y abajo el tres por cuatro da doce. O sea que efectivamente, puedo decir que podemos dividir fracciones multiplicando en cruce el de arriba por el de abajo y se queda arriba. O multiplicando por el inverso, que es la misma fracción cambiada. Y multiplicamos. Lo que nos sea más fácil. Los dos métodos son equivalentes. Lo que vamos a mirar aquí es el tema de simplificar. Tenemos aquí, en este caso, se puede simplificar esta de aquí, el cuarenta séptimos. Ocho tercios entre dos quintos. Vamos a escribirlo aquí, como factores. Aquí a la izquierda y ponemos el ocho por cinco, que viene de arriba. Hacemos ahora en color verde distinto para que se vea. Vamos a poner un color un poco más fuerte. Tenemos arriba, nos queda ocho por cinco. Y abajo, ponemos una línea separada. Ocho por cinco y también en este verde. Ocho por cinco y abajo nos queda tres por dos. Tres por dos. Vamos a hacer el cálculo de simplificar fracciones. Hemos dicho que para simplificar fracciones, cuando están multiplicando, factores comunes se pueden eliminar arriba y abajo. Aquí tengo ocho, cinco, tres y dos. No tengo ningún factor común. Pero sí que puedo escribir esto, el ocho, como puedo escribir como dos por punto cuatro. Dos por cuatro es ocho punto por cinco. Ahora ya que tengo en factores multiplicados, sabemos que podemos tachar el cálculo común arriba y abajo. El dos de arriba lo tacho con el dos de abajo. Y que me queda abajo, arriba, cuatro por cinco, veinte. Y abajo me quedará ya solo el tres. He descompuesto en factores y he tachado los comunes que había arriba y abajo. El cuarenta sextos, estos sextos, si lo hubiéramos dividido entre dos, efectivamente nos hubiera dado el veinte tercios. Y vamos a hacer también el caso este del cinco cuarentavos. Cinco cuarentavos, el cuarenta de abajo, en el fondo es ocho por cinco. Como tenemos un cinco arriba y un cinco abajo, nos quedaría arriba que no queda nada, quedaría un uno y abajo el ocho. O sea, estos cinco cuarentavos es equivalente a un, aquí con tanta raya igual, no se nota, un octavo. ¿Vale? Cuando tenemos factores multiplicando arriba y abajo, se pueden simplificar eliminando. Pasamos ahora. Para ir dos fracciones, muchas veces se representa una encima de otra. De otra manera, podemos dividir fracciones multiplicando en cruz. También se pueden dividir multiplicando por el inverso. Y aquí vamos a hacer lo mismo con multiplicar en cruz, pero cuando están encima de una, una puesta encima de otra, entonces lo que se multiplica es el de arriba por el de abajo y se queda arriba. Y los dos en medio, b por c, se quedan abajo. Pero en el caso dos tercios entre un quinto. A ver que entonces, habría que distinguir la raya esta grande, significa división. Mientras que esta raya es de fracción, también la fracción es una división, ¿no? Pero la raya grande de división, pues tenemos aquí una división entre dos fracciones, dos tercios y un quinto. Y entonces, para dividir dos fracciones, se multiplica de arriba por el de abajo, dos por cinco, y se queda arriba, diez. Y los dos de medio, tres por uno, se queda abajo, tres, diez tercios. Tres por nueve, veintisiete. Los dos de medio, cinco por menos dos, menos diez. Una vez tenemos esto aquí, el menos de abajo, hay que subirlo arriba, y si se puede simplificar, se simplifica. Vamos entonces a dividir con este método, uno encima de otro, estas fracciones. Uno por dos, dos arriba. No se queda muy bien este dos. Y el dos por tres, seis abajo. Aquí podremos simplificar un tercio. Como ya sabemos simplificar, vamos a poner primero las rayas. El área por debajo, dos por nueve, dieciocho. Entonces puedo ponerlo así, dos por nueve, o directamente el dieciocho. Y abajo el seis. Por uno, seis. El tres por cuatro, el área por debajo, doce. Lo voy a poner como tres por cuatro. Y abajo cuatro por menos uno, quedará menos cuatro. Cinco. Ojo aquí, el cinco este lo vamos, aquí le falta el denominador. Vamos a ponerlo como cinco partido por uno. Entonces ahora es el área por debajo, cinco por dos, diez, que queda arriba. Diez. Esto me queda un poco mal. Diez que queda aquí. Y abajo el uno por uno por uno, que queda uno. Diez partido por uno, o sea diez. Y aquí lo mismo podríamos poner, aquí el denominador, el uno, que no está. El área por debajo, dos por uno, quedará dos arriba. Y el tres por cuatro, quedará abajo. Tres por cuatro, o doce. Menos seis por dos, dará menos doce arriba. Y el cinco por uno, dará cinco abajo. Seguimos los tres últimos. Menos cuatro por tres, dará menos doce arriba. Y el cinco por uno, por menos uno, dará menos cinco abajo. Menos por menos más, queda positivo. Doce quintos. Si pudiera simplificar, se simplifica. Aquí tenemos el uno por dos, se queda arriba, el dos. Y el siete por siete, cuarenta y nueve abajo. Y aquí tenemos el menos tres por dos, da menos seis arriba. Y el dos por menos tres, da menos seis abajo. Menos seis entre menos seis, menos por menos más, y seis entre seis, uno. Esto da uno positivo. Esto también lo podríamos calculado, a ver, intuitivamente, porque estamos dividiendo menos tres medios entre menos tres medios. Dividimos cinco entre cinco, uno. Diez entre diez, uno. Dividiendo, igual al divisor, nos queda uno. Si fijáis, hay algunos casos, como este de aquí, este de aquí, y este de aquí, que lo he puesto multiplicando sin desarrollar. ¿Por qué? Porque aquí también podemos aprovechar para simplificar. Vamos a hacer, con el lápiz, vamos a simplificar, vamos a poner otro color en naranja. El seis abajo, lo voy a tachar, voy a poner tres por dos, que es equivalente. Tres por dos. Estoy descomponiendo factores. Seis es lo mismo que tres por dos. Aquí, el cuatro este de aquí, lo voy a tachar, en lugar del cuatro voy a poner un dos por dos. O sea, es lo mismo, tres por cuatro, que tres por dos, y por dos. Ojo aquí el punto, que se vea bien, que son dos cosas distintas. Y aquí, por ejemplo, bueno, ya está. Entonces, he quitado el seis y he puesto tres por dos. Ahora puedo quitar un dos de aquí, que está multiplicando, con otro dos de aquí. Incluso vamos a simplificar más. Este nueve podemos poner aquí arriba, voy a tachar el nueve, y pongo en su lugar tres por tres. Tres por tres. Es como hay un tres abajo, lo taché con un tres de arriba, y de todo esto me queda un tres arriba, y abajo nada, o sea, un uno. Igual a tres partido por uno, o tres. Aquí el tres por cuatro, y el dividido entre el menos cuatro. Entonces tenemos un cuatro arriba, y un cuatro abajo. Quito el cuatro. Me queda el menos, porque aquí, al dividir cuatro entre el menos cuatro, va a menos uno abajo, que lo puedo subir arriba, y esto me quedará menos tres. El menos lo pasamos arriba. Entonces queda el cuatro con el cuatro, que está multiplicando. Se van. Ojo que el menos es de signo menos, no de restar. Y por ahora, no podríamos, yo creo... Bueno, aquí también podemos simplificar este, sin lugar del seis. Lo sustituyo por un tres por dos. Tres por dos. Taché un dos de arriba con un dos de abajo. Arriba no me queda nada, o sea, uno. Y abajo me queda un tres. Un tercio. Bien, ya hemos hecho dividir fracciones, y también hemos aprovechado para repasar el tema de simplificar. Vamos a hacer el caso de multiplica y divide. Aquí tenemos la raya de división, y raya de división, raya de división, raya de división, raya de división, y raya de división. Y arriba y abajo siempre estamos multiplicando, 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 multiplicando y multiplicando. Por lo tanto, podemos hacer aquí, lo lógico sería, cogemos, hacemos la raya, y multiplicamos. Lo que hemos hecho en rojo, lo que hemos hecho en rojo. Arriba tenemos tres por uno, tres. Arriba. Dividido por dos por cinco, diez. Y abajo dos por uno es dos. Cuatro por tres, doce. Aquí lo mismo, uno por menos tres da menos tres arriba. Dividido por dos por dos, cuatro. Y aquí tenemos dos por cuatro, ocho. Y abajo cinco por tres, quince. Hemos pedido un multiplicado, ahora vamos a dividir, vamos a hacerle un color naranja, estos números. Ah, no, un momento. Vamos a hacerlo en verde, en calambiar. Para dividir esto, nos quedará. Vamos a multiplicar el de arriba por el de abajo, tres por doce. Vamos a poner aquí tres por doce, tres punto doce. Sería treinta y seis. Y abajo, diez por dos. Diez por dos, que sería veinte. Multiplicamos y luego simplificamos. Aquí lo mismo, ponemos la raya. Menos tres por quince. Tres por quince da cuarenta y cinco. Con el signo menos, esto da menos cuarenta y cinco. Los dos de medio, cuatro por ocho, treinta y dos. Aquí tenemos, primero teníamos que hacer la multiplicación, lo hemos hecho en rojo. Lo multiplicamos. El dos por menos uno, da menos dos arriba. Partido por nueve por tres, veintisiete. Y abajo nos queda menos uno por cuatro, da menos cuatro arriba. Y abajo dos por tres, seis. Vamos a multiplicar también el primero este de aquí. Aquí vamos a hacer directamente simplificar. Esto quedará cinco por seis arriba y cinco por seis abajo. El cinco por cinco, están multiplicando, se van. Y el seis por seis, también se van, al dividir, al simplificar, queda uno. Y el tres por tres, entre tres. Y el cuatro por cuatro, también queda uno. Uno partido por uno, igual a uno. Podríamos haber hecho todo el desarrollo. Cinco por seis, treinta, entre treinta. Y abajo doce, entre doce. Pero treinta, entre treinta, uno. Doce, entre doce, uno. Y también nos quedaría uno. Por eso es interesante, a veces, descomponer en factores. Y aquí, en cambio, en este, en la división esta, para hacerlo en verde, tenemos que multiplicar el... Bueno, aquí dos y dos menos, menos por menos, quedará más. Ya lo podemos quitar. Nos queda dos por seis, arriba, que quedará un doce. Y abajo el veintisito por cuatro, siete, cuatro, veintiocho. Llevamos dos. Cuatro por dos, ocho. Y dos diez, ciento ocho. Esto, por lo menos, se puede simplificar, dividiendo arriba y abajo entre dos. Y si se puede más, se sigue. Vamos a las dos que quedan. Y también vamos a hacer también simplificar. Arriba nos quedaría dos por siete, entre siete por tres. Si queréis, lo ponemos así. Dos por siete, o catorce. Y abajo, siete por tres. Siete por tres. Como el siete, falto con un arriba y abajo, lo puedo tachar. Me quedará dos tercios. Y aquí me quedará uno por cinco, cinco arriba. Y tres por cinco, abajo. Pongo tres por cinco. Tres por cinco. Arriba tengo un cinco, abajo tengo un cinco, puedo tachar. Y arriba, aunque no parezca nada, al dividir me quedaría un uno. Entonces, ahora ya paso al cambio de color. El verde, la división, hemos hecho antes. Nos quedaría dos por tres, que queda abajo, seis arriba. Y el dos de en medio, que queda un tres aquí, y aquí que no queda nada, es un uno. Tres por uno es tres. Al simplificar, si no queda nada, se pone uno. Seis tercios, seis tercios, lo ponemos ya. Seis entre tres, da división exacta, igual a dos. Por lo tanto, todo este número es lo mismo que dos. Y ya, si hacemos el último, tres por cinco, entre siete. Vamos a ponerlo en rojo, como si yo siempre la multiplicación. Aquí me quedará quince arriba. Aquí queda siete. Siete. Y abajo quedará menos tres. Si se ve bien el siete este, y abajo y el uno por dos quedará dos. Así que pasamos a hacer la división, que es el de arriba por el de abajo, se queda arriba. Quince por dos dará treinta. Y abajo el siete por tres, menos veintiuno. Vamos a hacer ahora la simpa. Aprovechamos para simplificar. Descomponemos en factores primos. Es lo mismo descomponer en factores y tachar que dividir. Entonces el tres será tres por diez. Vamos a hacerlo en otro color. Color naranja. El treinta aquí. Tenemos que esto es tres por diez. Tres por diez. Y abajo el menos veintiuno. El menos irá arriba. Y el veintiuno es tres por siete. Tres por siete. Como tengo un tres común arriba y abajo, tacho el tres y el tres. Por lo tanto me quedará arriba con el sino menos el menos diez. Lo ponemos aquí abajo, si nos cabe. Será esto menos diez. Y dividido abajo queda un siete. Unos diez céntimos. Bien. Y vamos ahora a lo último. Hemos revisado todo el tema de las fracciones suma, resta, multiplicación y división. Pero vamos a hacer ahora unos cálculos de MCM. Cálculo de MCM. De mínimo común múltiplo. Y entonces vamos a poner varios números. Vamos a poner por aquí el dieciocho. Y el treinta. Lo hacemos manualmente. Este en rojo. Dieciocho. Para descompañar falta, nos vamos dividiendo entre dos, entre tres, entre cinco. Primero entre dos, siempre que se pueda. Dieciocho entre dos. Me queda nueve. Nueve no puede ir entre dos, entre tres, entre tres. Pues entre tres, dos por tres. Me queda tres. Nueve entre tres da tres. Y tres entre tres da uno. Por lo tanto, dieciocho. Podemos poner aquí dieciocho. Equivale a, es compuesto a factores. Dos por tres por tres o dos por tres al cuadrado. Vamos a hacer el treinta. Dividimos entre dos primero. Siempre, si se puede, quince. Quince ya no se puede dividir entre dos. Se puede dividir entre tres. Dividimos entre tres. Quince entre tres nos da cinco. Y cinco puede dividir entre cinco. Y me da uno. Por lo tanto, tengo que treinta equivale a dos por tres por cinco. El MCM. Hemos dicho que es comunes y no comunes. Términos comunes, vamos a pintarlos de color comunes. El dos está aquí y el dos está aquí. El tres está aquí y el tres está aquí. Por lo tanto, los términos comunes serán el dos y el tres. El dos y el tres comunes. Por, esto es un por, ¿eh? Por tres. Los no comunes, en este caso, es el cinco. Hay en un lado un cinco y en el otro no. Dos por tres por cinco. Dos comunes o comunes elevados al mayor exponente. Entonces, los únicos que tienen en común es el tres cuadrado y el tres. Pues, como el mayor exponente es el dos, ponemos aquí un dos. Comunes y no comunes. Por lo tanto, el mínimo como múltiplo de dieciocho y treinta será dos por tres al cuadrado por cinco. Tres al cuadrado es nueve. Nueve por cinco, cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco por dos, esto tiene que dar noventa. O, ¿no? Dos por cinco sería diez. Diez por nueve y noventa. Vamos a hacerlo ahora por el cálculo de la vieja. Y vamos poniendo aquí. O teníamos que ir poniendo dieciocho. Múltiplo es dieciocho por dos, treinta y seis. Treinta y seis y dieciocho. Tres por ocho, veinticuatro, cincuenta y cuatro. Ocho por cuatro, setenta y dos. No, ocho por cuatro, treinta y dos. Llevamos tres, cuatro, cuatro. Tres por ocho, veinticuatro. Cuatro por ocho, treinta y dos. Llevamos tres, cuatro, cuatro y tres, siete, setenta y dos. Setenta y dos. Si multiplicamos ahora por cinco. Cinco por ocho, cuarenta. Cinco por ocho, cinco y uno, noventa. Ya hemos llegado al noventa. Podríamos ir siguiendo, ¿no? Este sería el dieciocho. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el treinta. El treinta es más fácil. Treinta, sesenta, noventa, ciento veinte, ciento cincuenta, ciento ochenta. Aquí si siguiéramos con el dieciocho también podemos ir llegando. Entonces aquí hemos llegado a un múltiplo común. El primero que es el noventa. Señalamos aquí, el noventa es común aquí y aquí. Si hubiéramos seguido aquí, hubiéramos llegado solamente hasta ciento ochenta. Normalmente, aparte del noventa, siempre el doble también es múltiplo común. Pero, ¿por qué cogemos el noventa? Porque es el más pequeño de los dos. Y se simplifican todos los cálculos. Tendríamos, ahora vamos a hacer el caso de una fracción que fuera cinco. Hacemos en rojo o en verde para distinguir cinco. Aquí queda muy pequeño. Hacemos en rojo. Cinco, entre dieciocho, más cuatro, siete, dividido entre treinta. Esto sería una suma de fracciones con distinto denominador. Hablamos el múltiplo común de dieciocho y de treinta. Si pensamos que podríamos hacer esta suma de fracciones multiplicando. Lo vamos a... son dos. Abajo vendría el denominador común dieciocho por treinta. Dieciocho por treinta. Multiplicamos los tres denominadores. Y los numeradores multiplicamos en cruce de arriba. Cinco por treinta. Que quedaría aquí. Ponemos ya ciento cincuenta. No ponemos cinco por treinta. Cinco por treinta. Treinta. Lo utilizamos en cruz. Más. Y mutamos el dieciocho por siete. Dieciocho. Por siete. Aquí puedo poner un paréntesis para que se multiplica. Pero bueno. Y el cinco por treinta. Claro, todos estos son números muy grandes. De ahí que nos compense el buscar el mínimo común múltiplo. Y lo haremos ahora con el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo ahora hemos dicho que sería, cambiando de color para que se vea, naranja. El mínimo común múltiplo hemos visto que es noventa. Damos la raya y ponemos el noventa abajo. ¿Cómo? ¿Qué más se hace? Luego, un noventa se divide entre dieciocho. Que da cinco por ocho cuarenta. Da cinco. Y cinco por cinco, veinticinco. Se divide el denominador común, noventa, entre el denominador y se multiplica con el dáriba. Y luego lo mismo. Noventa entre treinta da tres. Por siete, veintiuno. Por lo tanto, esto dará veinticinco más veintiuno. Sumaríamos ahora estos dos. Cinco y uno, seis. Daría un seis aquí. Y dos y dos, cuatro, cuarenta y seis. Cuarenta y seis partido por noventa. Que pasaríamos a simplificar. Dividiendo por lo menos es par. Arriba quedaría un veintitrés. Dos por tres, seis. Dos por dos, cuatro. Entre dos. Y aquí noventa entre dos, cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco es nueve por cinco. Veintitrés no se puede simplificar. Vamos a hacer otro cálculo de MCM. Y ahora con el quince, el veinte y el treinta y cinco. Tenemos el quince. Vamos a dibujar aquí. Tenemos el quince. Tenemos el quince. El veinte y el veinticinco. Quince, veinte y veinticinco. En factores quince, dividimos entre dos, ¿no? Entre tres, sí. Me queda cinco. Cinco entre cinco, uno. Por lo tanto, quince es igual a tres por cinco. Estos son muy fáciles. Veinticinco divido siempre entre dos. Dos, diez. Diez. Puedo seguir dividiendo entre dos, cinco. Y cinco entre cinco, uno. Por lo tanto, esto es veinte equivale a dos al cuadrado, que es cuatro, por cinco. Vale. Y el veinticinco que tenemos que es cinco. Podemos dividir la cinco. Otra vez entre cinco. Y la una. Por lo tanto, veinticinco equivale a cinco al cuadrado. Mínimo común múltiplo de quince, veinte y veinticinco. Comunes y no comunes. Vamos a ver. Los comunes. Comunes. El cinco, el cinco y el cinco. Por lo tanto, ponemos común el cinco. No comunes. Aquí tenemos el tres y el dos. Cinco por tres y por dos. Común el cinco y no comunes. Comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Entonces, del cinco el mayor exponente es el dos. Aquí hay un uno, exponente uno, exponente uno y este exponente dos. Por lo tanto, el cinco será al cuadrado. El tres, solo hay uno. Uno. Y el dos, hay uno que es dos al cuadrado. Por lo tanto, es dos al cuadrado. Y este será el mínimo común múltiplo. Cinco al cuadrado para veinticinco. Dos por dos, cuatro, por tres, doce. Por lo tanto, será veinticinco por doce. Que no lo vamos a hacer ahora. El número que hay. Y este sería el mínimo común múltiplo. Podríamos hacer cuarenta y cinco, quince, dieciocho. Vamos con este caso. Cuarenta y cinco. Vamos rápidamente. Así que así lo podemos hacer maticamente. Cuarenta y cinco es nueve por cinco. Pues bueno, ponemos nueve por cinco. Pero nueve todavía se puede simplificar. Tres por tres, por lo tanto, tres al cuadrado por cinco. Cuarenta y cinco. Quince y dieciocho. Quince. Quince nos da directamente tres por cinco. Fácil. No hace falta hacer. Tres por cinco. Y dieciocho. Dieciocho que sería tres por seis. Ojo, tres por seis todavía se puede simplificar. Seis es tres por dos. Por lo tanto, dieciocho es lo mismo. O nueve por dos, que es tres al cuadrado por dos. Y ahora hacemos comunes y no comunes. Y vemos comunes que estén en los tres. Aquí hay un tres al cuadrado por cinco. Aquí tres por cinco. Y tres al cuadrado por dos. Por lo tanto, comunes tenemos el tres. No comunes. Aquí tenemos el cinco y el cinco. Y luego aquí tenemos el dos. Comunes el tres y luego comunes estén en los tres. Elevados al mayor exponente. El tres está aquí al cuadrado y aquí al cuadrado y aquí a la uno. Por lo tanto, esto quedará tres al cuadrado. El cinco a la uno, cinco a la uno, cinco a la uno. Y el dos, ahí solo un dos, dos a la uno quedará a la uno. Por lo tanto, este será el minicomum múltiplo. Tres al cuadrado es nueve. Y cinco por dos, diez. Nueve por nueve, noventa. Nos ha quedado noventa de mínimo común múltiplo que coincide con el mínimo común múltiplo que habíamos visto antes de dieciocho y de treinta. O sea, el mínimo común múltiplo de estos tres números también es noventa. Y con esto finalizamos la sesión de fracciones de matemáticas para primero y segundo de ese curso de refuerzo de VirtualED.